Hola Semenauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con ASP.NET MBC5 utilizando C Sharp nivel avanzado que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Semenauta, entonces ya después de haber hecho todas las clases correspondientes a la parte de los map que nos van a servir para mapear cada una de nuestras clases iniciales que están en el modelo para realizar nuestro reporte, ahora según la metodología CodeFirst necesitamos crearnos una clase que es la que se va a encargar de gestionar el DiviContext y a la vez va a tomar en cuenta toda esta codificación que habíamos hecho para los archivitos map que son la correspondiente a la terminología del Fluent API Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente nos vamos a crear nuestra nueva clase como ya te dije debe terminar en DiviContext añadimos en nuestra carpeta modelos una nueva clase y vamos a llamarla reporteventas aquí entramos en la parte donde necesitamos reporteventas DiviContext donde necesitamos crear nuestra base de datos desde el Visual Studio al SQL Server 2012 y aquí la tenemos reporteventas DiviContext Perfecto, aquí únicamente vamos a añadirle using system.data.entity es importante aquí para hacer referencia al DiviContext vamos a irnos aquí al SQL Server vamos a conectar aunque vamos a realizar acá la codificación debemos tener el SQL Server listo para cuando veamos el resultado ¡epa! ah mira, este es un error que es muy común ok, el error 26 vamos a aprovechar de explicarte cómo es que se corrige este error 26 a mí por lo general me da bastante ok, entonces bueno te vas aquí a accesorios te vas a ejecutar escoges services.msc es lo que vas a colocar aquí services.msc le vas a aceptar debe ser cuando tengo activo aquí la parte del xchamp a veces sucede, ¿no? aquí tenemos entonces los servicios ubicamos acá el de SQL Server el SQL Express entonces me nota de aquí aunque él esté automático él te dice que debes iniciar el servicio eso es lo que vas a hacer iniciamos el servicio esperamos que se termine de iniciar esto es algo adicional que nos surgió y aquí lo tenemos iniciado ahora ya nos debería dar el error 26 el famoso error 26 conectamos aquí y ahí lo tenemos se corrigió el error 26 esto es algo adicional, ¿ok? un tip adicional ok, Sibonauti entonces aquí en nuestra clase vamos a colocar aquí nuestros dos puntos que ya conocemos y Divi Context epa Divi Context ahí lo tenemos Divi Context entonces aquí dentro de la clase como tal ven voy a colocar así un método estático static reporte ventas Divi Context paréntesis y paréntesis abro y cierro llave ve la instrucción que va aquí database punto set initializer ok y aquí le voy a pasar reporte ventas Divi Context y aquí paréntesis y paréntesis punto y coma ahí lo tengo a ver me está saliendo subrayado es porque tengo que pasarle el null aquí sí tengo que pasarle el null se me había pasado esto por alto ahí ahora sí debería quitar el subrayado eso es bien aquí tenemos el static pero ahora vamos a crearnos un public y se va a llamar así reporte ventas Divi Context también entonces mira a ver Cibernauto este va a ir vacío sí pero aquí vamos a colocarle dos puntos base y luego dentro de comillas name igual a el nombre del reporte reporte ventas o en este caso el nombre del contexto Divi Context no el nombre del reporte el nombre del reporte viene después sí entonces aquí tenemos un método public y un método estático entonces te preguntarás ¿dónde van los Divi Set? bueno aquí viene public entonces mi primera clase es Divi Set Cliente y lo voy a llamar así Clientes Clientes Get Set vamos con las demás tenemos a Clientes luego vendrá a ver vamos a colocarle ítem pedido ítem pedido y aquí iría ítem pedidos vamos con la que nos queda arriba encabezado pedido y producto encabezado pedido recuerda que aquí va la clase y aquí va el contexto como tal aquí sería el nombre de la tabla que va a llevar la tabla encabezado pedidos y aquí sería Cliente no producto productos estamos listos por aquí guardamos aquí nos viene entonces un método protected override void no va a ser ninguno de estos sino va a ser el on model creating así on model creating y lo va a recibir un parámetro de tipo Divi model builder y mi parámetro como tal lo voy a llamar model builder ahora sí puedo pasar con cada una de las entidades aquí esto tiene que ver si ven nota con los archivos map model builder punto configurations punto add y le paso a clientes map aquí es paréntesis paréntesis y aquí sería una nueva instancia de cliente map entonces basándonos en esta trabajamos con las demás porque esta es la de cliente ok luego vendría la de item pedido la de encabezado pedido y la de productos entonces bueno ítem pedido map aquí iría encabezado pedido map y por último producto map y ya tenemos nuestra clase reporte ventas divi context finalizada cibernautra aquí ya hay una relación entre las clases base que serían cliente encabezado pedido ítem pedido y producto junto con las map de cada una de ellas así muy bien y también tenemos que el nombre va a ser reporte ventas divi context lo que vamos a ver en sql server bien ahora me vengo al connection string que está en el web config aquí me vengo al web config bien cibernautra entonces aquí lo que vamos a hacer es que debajo de la parte de configurations colocamos nuestro connection strings aquí si colocamos acá un add name y acá el nombre va a ser igual que el divi context reporte ventas divi context ok seguimos connection string aquí viene la cadena de conexión como tal data source igual a punto slash sql express punto y coma initial initial catalog igual a reporte ventas db context punto y coma persist security igual a true pero aquí va persist security info así punto y coma muy bien aquí iría el usuario y el password en caso de que te quieras conectar tendrías que colocar id igual el nombre de tu usuario punto y coma y luego password ok pero en nuestro caso no procede porque autenticación windows aquí lo quería entonces sería multiple active results 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 sets igual a true perfecto por último el provider name que como ya sabes es system punto data punto sql client ok entonces aquí ya finaliza nuestra cadena de conexión lo que hacemos acá es proceder a construir a ver si no tenemos ningún inconveniente y ahí lo tenemos compilado entonces bueno y en el próximo video en el video número 35 de esta serie entonces vamos a pasar a realizar la construcción de nuestra base de datos así me das un chancecito de revisar el código previo que hemos realizado en estos videos te mando un abrazo y nos vemos en el video número 36 de esta serie hasta entonces nos vemos en el video